Las nuevas generaciones de revolucionarios espirituanos acudieron expectantes a una histórica cita con la verdad y las razones de esta isla. La patria de Serafín y Faustino recibió a tres de los agentes cubanos infiltrados en las filas de los mercenarios pagados por el imperialismo yanqui. Estas personas que se dedican a esto, lo que simplemente están cumpliendo instrucciones del gobierno de los Estados Unidos para distorsionar la realidad, incluso esto que se autotitulan periódicos independientes, han llegado hasta a rubricar documentos pidiéndole al gobierno de Estados Unidos que se recrudezca el bloqueo contra nuestra nación. Yo creo que al final siempre va a ir más cosas buenas que malas cuando se usa la tecnología en nuestro pueblo, incluso sin protección, porque somos nosotros los que estamos al final debajo de esa tecnología y que no, es una defensa que no la van a poder penetrar. Es bien claro como funcionarios de la SINA, que no son tal funcionarios, son simplemente oficiales de la SIA que están acá precisamente para esa labor desestabilizadora, esa labor injerencista que no cesan de realizarla y mientras ellos no cesen de realizar esa labor, habrá razones de Cuba, habrá Emilio, habrá Vladimir, habrá Raúl, habrá Robin. Por arriesgar sus vidas y por sacrificar a sus familias, por convertirse en orgullo y ejemplo para la juventud y la revolución de estos tiempos, la Asamblea Provincial entregó la réplica del machete del mayor general Serafín Sánchez a los agentes Emilio, Vladimir y Raúl como expresión de la voluntad del pueblo espirituano. También glorias del deporte en la provincia entregaron simbólicamente a los visitantes gorras del equipo de pelota a los gallos. Los agentes de la seguridad cubana develaron los secretos de los supuestos disidentes y defensores de los derechos humanos en Cuba frente al pueblo espirituano que les agradeció la visita de todo corazón. Yoexis León, Noticiario en Marcha.